La CGT está trabajando con el gobierno de la provincia de Catamarca para ver si podemos encontrar una alternativa a los beneficios que tenían las industrias con la ley de promoción industrial. Bueno, vamos a buscar todos los resueltos necesarios para que se mantenga la fábrica de Catamarca y para que los 7.000 puestos de trabajo sigan en nuestra provincia y buscando, por supuesto, el sueño de todo es poder incrementar la cantidad de lugares de trabajo. Según se estima, estamos a un mes, ¿no?, de que culmine el régimen de esta promoción industrial. Sí, estamos cerca, por eso es necesario apretar el acelerador para que las cosas se hagan rápidamente y bueno, Dios nos ayudará seguramente para conseguir que los catamarqueños puedan seguir teniendo trabajo de la misma manera que los compañeros de las otras provincias que también están luchando por lo mismo. ¿Tiene conocimiento cuántas empresas dependen de este régimen en la provincia de Catamarca? Bueno, la cantidad de empresas en este momento no me recuerdo, pero sí sé que son 7.000 puestos de trabajo más un efecto de multiplicador porque son 7.000 sueldos que se gastan en Catamarca y que tiene, por supuesto, otro incremento de la fuente de trabajo en otras actividades como el transporte, el comercio. En fin, mucha gente vive de la promoción industrial. Gracias. 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 Gracias.